¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a su canal Aprende con Ángeles. El día de hoy voy a realizar por primera vez el jabón líquido para lavar ropa que está hecho a base de jabón sote. Voy a realizar únicamente 5 litros de jabón líquido, entonces únicamente ocupe media barra de jabón sote. Media taza de vinagre blanco, específicamente vinagre blanco para que no nos manche la ropa. Y también media taza de bicarbonato de sodio. Lo que vamos a hacer es que la media barrita de jabón sote para los 5 litros la vamos a estar rallando. Yo ya aquí me adelanté un ratito para que no se haga tan largo el video. Y lo vamos a estar rallando finamente para que a la hora de disolver con el agua pues sea mucho más fácil. Yo sí les recomiendo que sea así rallado porque si a lo mejor estabas pensando en picarlo a lo mejor con el cuchillo en cuadritos, se te va a hacer más difícil a la hora de disolver. Entonces sí, lo recomendable es rallarlo lo más finito posible para con esta finalidad. Bueno, mientras sigo rallando lo que es el jabón, se me olvidó comentarles que estoy utilizando la barra de 400 gramos. La partí a la mitad entonces quiere decir que estoy ocupando 200 gramos para 5 litros de detergente líquido. Y también aprovechando el tiempo quiero hacerles la invitación para que conozcan el canal de Susi Reciclaje Creativo y de Leida Blogs. También en esta ocasión están realizando jabón líquido casero. Me gustaría que pasaras a conocer sus ideas y cómo fue que lo elaboraron. En la cajita de descripción te voy a dejar sus links para que puedas pasar a conocerlas. Esto fue lo que me salió de la media barra de jabón sote. La verdad es que sí sale bastante. Se ve que sí rinde muchísimo, así ralladito. Bueno, vamos a echar 3 litros de agua. Yo en esta jarra tengo 1 litro y en el otro recipiente tengo 2 litros. Nos da un total de 3 litros de agua caliente. No está hirviendo pero sí está muy muy caliente para que sea más rápido disolver lo que es el jabón. Ahí mismo le vamos a echar el jabón que acabamos de rayar para que con el agua caliente se pueda disolver. Como les mencionaba, sí es mucho mejor rayarlo para que no nos cueste tanto trabajo. Bueno, mientras el jabón se empieza a disolver con el agua, les quiero comentar que, pues bueno, el vinagre blanco es muy bueno para eliminar olores, para desinfectar. Es súper buen desengrasante y para la ropa blanca ni se diga, es muy buen blanqueador. Yo la verdad tenía muchísimas ganas de hacer este jabón desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que no me había animado a realizarlo porque como ya vieron los ingredientes lleva vinagre. Y para mí la verdad el olor a vinagre no me agrada, pero al final sí me sorprendió que no huelen a nada a vinagre. Aquí le voy a vaciar la media taza de vinagre blanco como les había yo mencionado. Y vamos a estar moviendo, moviendo para que se integre muy bien lo que es el jabón, el agua y la media taza de vinagre blanco. Ya que esté muy bien disuelto lo que es el vinagre, hay que estarle moviendo constantemente. Vamos a agregar la media taza de bicarbonato de sodio. Yo sí te sugiero que en el recipiente que lo vayas a hacer o en algún bote o cubeta, pues sea grande. ¿Para qué? Porque, bueno, por el motivo de que a la hora de echarle el bicarbonato, pues esto me va a empezar a espumear. Y si tu cubeta es pequeña, pues se te va a derramar todo. Entonces seguimos moviendo, moviendo para que no quede ningún grumo y todo esté bien incorporado. Hablando del bicarbonato de sodio, hay que recordar que es un excelente limpiador natural que no es tóxico. Y también de ahí por ahí que el bicarbonato más el vinagre crea un ácido carbónico que actuará como suavizante. Entonces, ese es uno de los beneficios que encuentro a la hora de hacer nuestro propio jabón líquido. Porque, pues la combinación de estos dos ingredientes nos va a hacer ahorrar también en el suavizante de tela. Entonces es muy conveniente hacerlo en casa. Bueno, como vemos, está ya completamente revuelto los ingredientes. Está líquido, ya no hay pedacitos de jabón ni de bicarbonato ni nada. Ya está muy bien elaborado lo que es nuestro jabón. Ahí se ve alguna, la espuma que realizó el bicarbonato. Y esto se tiene que dejar reposar por 24 horas, un día entero, para con la finalidad de que espese y también pues que se integren completamente los ingredientes. Muy bien amigas, aquí ya es el siguiente día. Dejé reposar mi jabón por toda la noche y parte de la mañana. Y bueno, estoy viendo que espesó muy bien lo que es el jabón. Sí, se llega a ver que se separa el agua de lo que es el jabón. Pero únicamente con revolverlo muy bien, lo podemos estar utilizando sin mayor problema. Muy bien amigas, voy a aprovechar el jabón que acabamos de realizar para lavar mis cubrebocas. La verdad es que mis cubrebocas los mancho de maquillaje o a veces de labial. Trato de no echarme pero luego se me olvida y quedan manchados. Entonces ahorita voy a aprovechar para lavarlos y verificar también que nos esté funcionando nuestro jabón. Bueno, ahí ya había yo echado agua y pues la llavecita estaba nuestro jabón. Y vamos a estar tallando únicamente con las manos. A lo mejor en pantalla no se ve tan sucio micro de bocas, pero sí ya estaba bastante sucio. Y únicamente tallando con las manos estoy viendo que sí desmanchó muy bien, casi de inmediato. Entonces, el único inconveniente que encuentro es que nuestro jabón no va a ser espuma. Pero pues hay que recordar que la espuma no tiene nada que ver con la eficacia del detergente. Y no tiene ningún desempeño en la acción limpiadora la espuma. Pero pues si tú estás acostumbrado a que tu jabón haga mucha espuma, a lo mejor no te va a gustar mucho este detergente casero. Pero pues recordando los ingredientes, lo que es el vinagre que nos ayuda a desinfectar y el bicarbonato de sodio que nos ayuda a blanquear, pues es muy recomendable. También uno de los beneficios que le encuentro fue que el costo fue demasiado económico realizar este jabón. Yo me gasté $17 pesos para 5 litros de jabón que me salieron. Bueno, obviamente no estoy contando lo que es el gas que utilicé para calentar el agua, ni el agua. Pero bueno, los costos fueron $8 pesos del jabón sote, bueno la mitad únicamente son $8 pesos. Y $5 pesos de bicarbonato de sodio, más $4 pesos del vinagre. Entonces nos da un total de $17 pesos. Es muy muy económico. Imagínense $17 pesos para 5 litros de jabón. Y que pues nos va a funcionar súper súper bien. Porque como lo estamos viendo nos dejó muy muy blanco. Y pues es muy conveniente elaborarlo. No se les olvide pasar a conocer los canales de nuestras amigas. Que también están realizando detergentes líquidos. Susy Reciclaje Creativo y Leida Vlogs. Agradezco mucho el que hayas estado por aquí. Agradezco que me dejes un lindo comentario y tu like si es que te gustó. Nos vemos.